Sale, vale, les complacemos, ándale pues, esta se llama ¿Por qué? Habanera de llaneras ¿Por qué me haces tanto sufrir? Si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado Mi pobre corazón ¿Por qué? Tú no has de mi amar Si lo único que quiero, si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena muriar Olvidar que yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo ya olvidar Música Tú no has dudas de mi amar Si lo único que quiero, si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo ya olvidar ¡Cállate con permiso! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los hombres y a los amigos originales y llaneros de Huamuchi! No les decimos adiós sino hasta pronto Gracias a los señores Jorge Ávila, Barrotera Ávila Toda la familia, gracias por invitarnos Enseguida viene el señor Guadalupe Padilla Adelante Nuevas grupos Presentación